Ciclo de Música Universitario Puentes de Arte y Encuentro Una invitación a recorrer los paisajes musicales latinoamericanos Con la presentación de la Orquesta de Guitarras de la Universidad Nacional de San Juan y del Grupo de Música del Sereno de Chile acompañados por integrantes del Conservatorio Superior de Música Juliana Aguirre 20 de Mayo, 21 horas, Teatro Municipal Entrada General, 50 pesos Organizan Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo Universidad Nacional de Río Cuarto y Conservatorio Superior de Música Juliana Aguirre